Noticias en la red, los creadores de estos pantalones robóticos dicen que si te los pones vas a caminar y correr con menor esfuerzo. Estos aparatosos pantalones, al contrario de lo que parece, prometen al que se los ponga a caminar y correr más fácilmente. No es un exoesqueleto que se encarga de la tarea de mover las piernas, pero sí ayudan a los músculos a hacerlo, según dicen los investigadores. Este nuevo invento es más bien un exotraje y está destinado a aquellos que se lo pongan a mejorar sus condiciones físicas. En este caso en concreto a mejorar la actividad de caminar y la actividad de correr. Los exotrajes normalmente ayudan a las personas a transportar mejor cargas pesadas, a evitar lesiones o a ayudar a personas discapacitadas o con dificultad de movimiento. El exotraje es una colaboración entre investigadores de diferentes universidades del mundo. Y bueno, crearon este prototipo y lo probaron con voluntarios en diferentes escenarios para caminar y correr, así como en personas con diferentes estados físicos. Durante estas pruebas que se realizaron, estuvieron midiendo cuánta energía consumían los voluntarios y para ello analizaron la cantidad de oxígeno que se necesitaba para respirar. Los resultados desde luego son muy curiosos. Claro, se redujo por ejemplo un 9% la cantidad de energía para caminar y un 4% la cantidad de energía necesaria para correr. Sin embargo, hay que tener en cuenta que son las primeras pruebas que se están haciendo con estos pantalones. Bueno, hasta me encanta. Si nos fijamos en el exotraje en sí, es un producto cómodo y a pesar de sus cables y ataduras, es flexible a fin de cuentas con un peso de 5 kilogramos. Pesa 5 kilogramos. Lo más pesado lo encontrás en la batería y el motor que se engancha a la espalda. Este motor sirve para tirar los cables que ayudan a extender las caderas siguiendo un movimiento natural a medida que se mueven las piernas. Esto es lo que en principio ayuda a que se reduzca la energía necesaria para que te muevas. Me encanta. La clave de este exotraje es que a diferencia de otros, dice entender cómo está actuando el usuario que lo lleva. Cuando caminamos el centro de masa se mueve de forma distinta cuando corremos. Me encanta. Claro, esto es todo gracias a un algoritmo que tiene el pantalón, el exotraje, que puede entender cuándo se está corriendo y cuándo se está caminando. Le damos pulgar para arriba a la noticia. ¿Cómo te ves con estos pantalocitos corriendo por la costa santafesina? Pero hay para todos los talles, Kevin, ¿cómo no te va a entrar? Viene para todos los talles. Bueno, le damos pulgar para arriba a la noticia. Todo esto va a la web de nuestro canal. Esto va a santafes.telefe.com. A ver si llegan las fotos.